Muy buenos días, en este día miércoles 11 de septiembre de 2024, 23 del tiempo ordinario, reflexionamos del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 20 al 26. En aquel tiempo Jesús, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien y persigan vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, que vuestra recompensa será grande en el cielo, pues de este modo trataban sus padres a los profetas. Pero hay de vosotros los ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre. Hay de los que reís ahora, porque tendréis aflicción y llanto. Hay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, pues de ese modo trataban sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Vemos este discurso del Sermón del Monte, que Marco lo tiene mucho más extenso, y en estas Bienaventuranzas, que es lo primero que sale en ambos evangelios, en el discurso escatológico, Lucas lo hace más breve. Hace tres Bienaventuranzas y tres Ayes. Tres Bienaventuranzas que son fundamentales. Los pobres, los que tenéis hambre y los que lloráis. Pero el énfasis que él pone aquí es el ahora. Muchos hemos recibido una educación en la fe, en donde esperamos una recompensa si nos portamos bien cuando nos muramos. Y hoy los jóvenes alegan por eso. Uno, porque ellos quieren el aquí y ahora. Y dos, porque nunca han visto recompensas de ningún tipo, ni han visto a Dios vivo, ni tampoco tienen mucho conocimiento de Dios, porque no han sido educados en la fe. Entonces, la segunda parte nos viene de maravilla a nosotros. Los hay. Porque son muchos los que, al ver que les queda una fe religiosa natural, ya creen que están salvados, como el fariseo. Gracias, te doy, Señor, porque no soy como los demás hombres, ni como éste. Y señala con desprecio el publicano que se sabe que es un pecador. Hay mucha gente en la iglesia hoy que es merecedora de los Ayes. ¿Quién es un rico? Ya lo he dicho. No es una cosa de plata solamente. Cuando estamos muy llenos de nosotros mismos, creemos mucho en nosotros, creemos que las sabemos todas, que por lo tanto nos tienen que escuchar y nos tienen que obedecer, ahí estamos siendo estos ricos del Evangelio. Hay de vosotros, porque habéis recibido mucho consuelo. Porque claro, cuando tú te crees muy inteligente y todo, alguien te alaba, eres inteligente sin lugar a dudas, alguien te alaba, ahí está tu recompensa. No esperes más. Entonces, al ser tan lleno de ti, o al ser tan lleno de resentimiento contra el mundo, estos dos ricos ya han recibido su recompensa. Uno, creerse más que nadie. El otro, ser un justiciero perdido y está en todo momento haciendo justicia por su mano. Hay de vosotros los que ahora estáis hartos. Aquellos que creen que ya lo han hecho todo bien y están satisfechos. Pues tendrán hambre, porque llegará un momento de crisis en donde no sabrán dónde mirar. Y pasarán hambre. Querrán que alguien les hable, que alguien los consuele. Querrán tener una esperanza. Y no la tendrán. Y hay de los que reís ahora porque tendréis aflicción y llanto. Y eso es muy cierto. Porque si se fijan, está todo relacionado a este estar encerrados en nosotros mismos. Ya sea porque tenemos mucho, ya sea porque nos falta todo. Pero estamos encerrados en nosotros mismos. Y al estar encerrados en nosotros mismos, es que la vida se nos transforma en un tormento, aflicción y llanto. ¿Qué hacer entonces? Primero, aceptar lo que somos, no cegarnos, reconocer nuestras debilidades. Y luego decirle al Señor, Señor, no soy nada, tómame. Y haz tú de mí lo que quieras. Y te pasarán cosas maravillosas. El que tenga oído para oír, que oiga.